El tuyo, más obrado, Juan Manuel. Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Va a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, convocado en tiempo y forma, excusando ante la ausencia de los señores concejales que así lo han hecho debidamente, e iniciando, por tanto, el orden del día. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. El punto primero es Ordenanzas Fiscales 2020. Señora Interventora. Buenas tardes. Se trata de aprobar inicialmente la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales para 2020. Dentro de los impuestos, el de actividades económicas y el del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Dentro de las tasas, expedición de documentos administrativos, licencias de autotaxi, prestación de servicios urbanísticos, cementerios, licencia de apertura, recogida de basura, inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública, quioscos, calicatas y zanjas, ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, puestos y barracas, ocupación de subsuelos, suelo y vuelo, ocupación de terrenos de uso público con mercancía o materiales de construcción, entrada de vehículos, prestación de servicios de casas de baño, duchas, piscinas o instalaciones análogas, limpiezas de alcantarillas particulares, servicio de pala retro y compresor, mercado y cámaras frigoríficas, otorgamiento de licencia para animales potencialmente peligrosos, aparcamiento de camiones y vehículos pesados, prestación de servicios consistentes en la celebración de matrimonios civiles, utilización privativa del dominio público local con elementos y actos publicitarios y prestación del servicio de transporte urbano. Dentro de los precios públicos, utilización de servicios culturales, actividades deportivas, tiempo libre y centros de atención socioeducativa y publicidad en Radio Televisión Los Palacios, emisora municipal. Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia durante 30 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo, sin presentarse reclamaciones o sugerencias, el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado, sin perjuicio de su publicación del texto íntegro en el boletín oficial de la provincia. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra para iniciar el punto la señora delegada Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Como cada año, en el mes de octubre viene a este plenario el punto para la aprobación de las ordenanzas fiscales para el año siguiente, que en este caso es el año 2020. El legajo con la documentación fue entregada a los distintos grupos el viernes pasado, el 11 de octubre, donde le explicamos nuestra propuesta, le aclaramos las dudas que tuvieran los distintos grupos y, además, nos emplazamos a que nos hicieran llegar las distintas propuestas de los distintos grupos. Una vez que se aprueben en este plenario, como bien ha explicado la señora Interventoria, deberán estar publicadas 30 días hábiles y, pasado el periodo de delegaciones, se aprobarán y se publicarán definitivamente para que puedan entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Esta propuesta de ordenanza, como no podía ser de otra forma, viene acorde a nuestro plan de ajuste que estamos obligados a cumplir. Recordar que nuestro plan de ajuste viene como consecuencia de habernos acogido al plan de pago proveedor y a los distintos fondos de ordenación para hacer frente a las deudas del pasado, para hacer frente a estas deudas antiguas de una forma más flexible, pues nos tuvimos que acoger a estas ayudas del Gobierno central. Pero, como consecuencia de acogernos a estas ayudas, pues tenemos que cumplir una serie de condicionantes y una serie de requisitos. Y estas serie de requisitos, pues vienen recogidos en nuestro plan de ajuste. La última modificación del plan de ajuste, pues fue y la aprobamos aquí en este plenario en septiembre del 2018, para acogernos al fondo de ordenación del año 2019. Y en esta modificación del plan de ajuste, pues, con respecto a los ingresos, se contemplaba una subida lineal de todas las tasas, impuestos y precios públicos de un 2% lineal. Y esto, pues, como no podía ser de otra forma, es lo que viene hoy en esta propuesta a este plenario. Este aumento del 2% lineal en todas las tasas, excepto en el impuesto de construcciones, el impuesto de vehículos y los gastos suntuarios. Estos impuestos ya estaban al máximo desde hacía un montón de años y el plan de ajuste, pues, tampoco nos lo permite bajar. Además, nuestra propuesta, la propuesta de este equipo de Gobierno contempla mantener y congelar el tipo impositivo del IBI, tanto el IBI rústico como el IBI urbano. El IBI urbano así quedará el mismo, el 0,5797, desde el año 2017. En el 2017, 2018, 2019 y 2020, pues, hemos tenido el mismo tipo impositivo del IBI urbano, el 0,5797. Con respecto a las bonificaciones, pues, también decir que estudiamos la posibilidad, junto con otros grupos, el portavoz del Partido Popular también nos hizo llegar algunas bonificaciones, la posibilidad de incorporar estas bonificaciones y beneficios. Pero, como explicó en la Comisión Informativa, pues, la señora interventora, al estar acogido a estos fondos de ordenación y a los planos de ajuste, solo podemos contemplar las bonificaciones obligatorias por ley. De ahí, pues, que no podamos recogerlas aquí en nuestra propuesta. Aclarar que en el punto que debatiremos después es un punto para acogernos a unas ayudas del Gobierno central para flexibilizar, pues, las condiciones financieras y económicas de nuestro ayuntamiento. No me quiero adelantar al debate, pero sí quería decir que con este punto, cuando la aprobemos, una vez que la aprobamos y el Ministerio así no la apruebe, pues, supondrá un nuevo escenario financiero para nuestro ayuntamiento. Y podremos, en el próximo año, pues, estudiar la posibilidad de modificar también, pues, nuestro plan de ajuste, como ya lo hicimos en el año 2018. Porque cabe recordar que el primer plan de ajuste lo aprobamos en el año 2012, que contemplaba una subida lineal del 4% en todas las tasas impuestos. Y en el año 2018, pues, las condiciones eran las idóneas y pudimos cambiar esa subida lineal del 4% a una subida lineal del 2%, exceptuando los impuestos que antes he relacionado. Por concluir, por matizar que estos impuestos que se mantienen congelados, el impuesto de vehículos, impuesto de construcciones y libres, pues, suponen más de un 70% de la recaudación total de nuestro ayuntamiento. Y el resto, como he dicho, pues, supone una subida lineal de un 2%. Para ver unos ejemplos, pues, por ejemplo, las calicatas en el año 2019 eran de 7,22 por metro lineal. Ahora pasarán a 7,40, una diferencia de 18 céntimos. La entrada de vehículos, por ejemplo, de 76,83 pasará a 78 euros, una diferencia de 1,17 euros. Las entradas a las piscinas, pues, pasarán de 1,45 para los menores a 1,50 y para los mayores de 2,75 a 2,80, una diferencia de 5 céntimos. También decir, que lo explicamos en la comisión informativa, que hay tasas de pequeñas que hemos redondeado. Con algunas tasas hemos redondeado a 5 o a 10 céntimos para facilitar así el cobrón efectivo de las delegaciones. Por ejemplo, la entrada de la piscina a lo mejor era 1,43 y por el tema del cambio, pues, lo hemos redondeado a 1,40, por poner algún ejemplo. Y nada, decir que es una subida, entendemos, razonable, que es para cumplir lo que hemos aprobado en nuestro plan de ajuste y por eso, pues, pedir el voto afirmativo de todos los grupos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Alternativa Local. Gracias y buenas tardes a todos. Bien, pues, mediante las ordenanzas fiscales, cada municipio acuerda la imposición o supresión de los tributos propios, es decir, cada ayuntamiento aprueba la obligación de pago de nuestros impuestos municipales o su eliminación. Y estableciendo también en los casos que sea su competencia los tipos de gravamen y bonificaciones de impuestos y tasas municipales. Todo viene muy bien detallado en la documentación que se nos ha entregado y que estará publicada en el tablón durante 30 días para posibles reclamaciones, como se ha explicado antes, y luego estará publicada también en el boletín oficial de la provincia. Bueno, como ha explicado bien la interventora, estas ordenanzas tienen la siguiente estructura. Primero están los impuestos sobre actividades económicas y sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que ahí es donde entra el IBI. Las tasas municipales de expedición de documentos administrativos, cementerios, recogida de basura, apertura de establecimiento y demás. Y los precios públicos por la utilización de servicios culturales, actividades deportivas de tiempo libre y por publicidad en la radiotelevisión local. Bien, nuestro ayuntamiento, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, está acogido al Fondo de Ordenación desde 2016 por encontrarse en una situación de riesgo financiero, como ya se ha dicho también, viene recogido en el artículo 39.1a del Real Decreto de 7.2014, que dice que condición de riesgo financiero ocurre si la deuda viva, 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, excede el 110% de los ingresos corrientes, liquidados o devengados en esa fecha. Nuestro ayuntamiento se ha acogido a este plan de ajustes, según el artículo 45 en los puntos 2 y 3, de condiciones fiscales aplicables a municipios en riesgo financiero. El punto 2 iba relacionado con la prestación de servicios, que decía que habría que financiar íntegramente el coste de servicios públicos mediante la aplicación de tasas y precios públicos. Y el punto 3 en relación de los tributos locales. Decía que las ordenanzas fiscales tienen que cumplir estos requisitos, no suprimir ninguno de los impuestos del ejercicio anterior, no adoptar medidas que determinen un incremento del importe global, por eso no se pueden bajar los impuestos, solo reconocer, como ha dicho bien la delegada, los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes estatales, por eso no podemos incluir subvenciones que no sean las obligatorias y así, pues, hasta ocho puntos. Se solicitara a la Dirección General del Catastro, era otro de los puntos, la regularización catastral, es decir, si nos acogimos a esta medida, pues, que nos proponían, debíamos solicitar la revisión del catastro. Pero había más medidas también que podíamos adoptar para acogernos. Por ejemplo, había un punto en el que la medida, el punto 1, reducir los gastos al menos un 5% de los capítulos 1 y 2, es decir, gastos de personal y gastos de bienes corrientes y servicios. El punto 4, si no se aprueban los presupuestos, se considerarán prorrogados, en fin, había más medidas. Bien, pues, como he dicho antes, nosotros nos acogimos al plan de ajuste, en el punto 2, prestaciones de servicios, en el punto 3, tributos locales. Según esto, como ya se ha dicho, cada año debemos subir el 2% de todos los impuestos, excepto los que ha dicho la delegada, impuestos de vehículos, IBI, gastos suntuarios. También se nos explicó, y lo entendemos, que se ha tenido que redondear, que hay algunos que han subido un 1 con algo y otro 2 con algo para que el importe no tuviera tantos decimales. Por poner un ejemplo de algunos de los que he leído, bueno, yo no he hecho la comparativa, pero en compulsa de documentos, por ejemplo, los poderes que se firmen en la oficina municipal pasarían a costar 39,40 euros, reconocimiento de firma 19,20, en fin, está todo muy bien detallado. Con respuesta a los impuestos de vehículos, que es uno de los que no se ha subido el 2%, también decir que no se ha subido porque están al máximo que se permite. Entonces, no, verá, no es que estemos haciendo un favor a los vecinos, que no se puede subir más. No se puede bajar por el plan de ajuste, pero no se pueden subir más porque están al tope. Desde mi grupo entendemos que pagamos unos impuestos muy altos y si nos comparamos, por ejemplo, con pueblos vecinos como dos hermanas, pagamos mucho más de contribución y de sello del coche y entendemos que, a razón de los impuestos que pagamos, deberíamos tener unos mejores servicios. Y no lo digo en absoluto por los trabajadores municipales que demasiado hacen con los medios que tienen, pero con estas medidas a las que estamos acogidos, mi grupo entiende que deberíamos tener unos servicios municipales en materia de luz, basura, limpieza, seguridad, mejores, que se puede mejorar. Por ejemplo, la luz se privatizó para ahorrar dinero, entendiendo que se iba a mejorar el servicio y nosotros entendemos que la luz en el pueblo, lo que son las luminarias, no ha mejorado para nada la iluminación en el pueblo, no ha mejorado en absoluto. Está claro que la crisis ha afectado a todos los municipios, que el plan de ajuste es muy restrictivo y que nos dice que para bajar la deuda hay que recaudar más y o bajar los gastos. Y a mí me gustaría terminar mi intervención haciendo una pregunta a la delegada y sería que qué tiene pensado este ayuntamiento para reducir los gastos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra su portavoz. Buenas tardes a todos, compañeros de corporación, al público asistente, hoy poquillo, la verdad, y a las personas que no siguen detrás de las cámaras de televisión Los Palacios. Bueno, pues como todos los años, repetimos aquí una y otra vez lo que son las ordenanzas. Yo que llevo ya ocho años repitiendo, me da esta cosa repetirlo. Las ordenanzas son los impuestos y las tasas que nos van a regir para el próximo ejercicio. Es decir, lo que vamos a pagar los ciudadanos de Los Palacios por los determinados servicios que nos presta este ayuntamiento y por el IBI, la contribución, el impuesto de vehículos, etcétera. Como todos los años, pues desde el 2012, acogiendo en el plan de ajuste, va viniendo subido todos los años los impuestos. El equipo de gobierno, como todos los años, defiende esa subida. Nosotros, como todos los años, ha habido años que la hemos apoyado, pero desde hace un par de años hacia acá creemos que ya es hora de ir pensando en paralizar esa subida, porque creemos que ya hay margen. Ellos se agarran al plan de ajuste. Nosotros creemos y estamos seguros de que el plan de ajuste se puede modificar y nos podemos ajustar un poquito para no subirle ese 2%, que en realidad no es mucho dinero, porque los impuestos que más se recaudan ya no suben ese 2%. Es poco dinero y se puede reajustar ese plan de ajuste. Y, bueno, en esta dinámica nos presentamos aquí todos los octubres o todos los noviembres de todos los años para repetir una y otra vez los mismos argumentos. Ellos votan a favor, nosotros votamos en contra por ese motivo, pero este año vamos a cambiar un poco. Este año quiero decir que hemos hecho un par de aportaciones y nosotros vamos a condicionar nuestro voto a una de ellas. Las dos aportaciones que hemos hecho son una bonificación a los vehículos eléctricos híbridos o que utilicen algún tipo de gas que no contamine, como hay en otros municipios. He pedido un informe de intervención de por qué no podemos realizar esa bonificación. Pues nada, atendemos ese informe y no alugar esa bonificación. Tenemos que atender las explicaciones que no dan los técnicos, lógicamente. Y la otra es que se vuelva al pago, a la forma de pago que había hace este ejercicio que ha pasado, este ejercicio 2019 no, sino el 2017 y 2018 de la contribución en dos plazos. Nosotros creemos que la grandísima mayoría de este pueblo estaría a favor y quiere que o estaba de acuerdo con esa fórmula que aprobamos todo el mundo aquí por unanimidad y que todo el mundo creemos que era lo correcto, porque estamos pagando no se nos olvide prácticamente el doble o más de lo que pagábamos en el 2011 de contribución y que es una buena fórmula, todo el mundo la aprobamos aquí, todos los partidos estamos de acuerdo, de ayudar a la gente al pago. Por los motivos que sea, ya se ha debatido aquí en este pleno en muchas ocasiones, el equipo de gobierno decidió ponerlo en un solo plazo, que ahora mismo está la grandísima mayoría de los ciudadanos pagando ese IVI en un solo plazo y nosotros creemos que la anterior fórmula era la correcta y nosotros, si el equipo de gobierno está por la labor de atender a esta petición nuestra, nosotros vamos a votar a favor. Al resto de partidos de la oposición, decirles que ya se les comunicó en la comisión informativa de nuestra aportación y nos gustaría saber qué opinión tienen al respecto sobre este motivo. También quería decir, y me voy a adelantar un poco porque ha hecho alusión la portavoz de Izquierda Unida, la señora delegada, al próximo punto que va a venir y que va a suponer una modificación del plan de ajuste y que le he entendido en sus palabras que abre la posibilidad de un cambio en el plan de ajuste para el año que viene, entiendo que ha querido decir que para el año que viene se estudiaría la posibilidad de no subir a lo mejor los impuestos. Entiendo que ha querido decir eso, entonces me gustaría que me lo aclarara, porque si eso es así, bueno, pues sería una buena noticia y nosotros estaríamos lógicamente a favor. Así que nada más en mi primera intervención. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias también a usted por parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra su portavoz. Buenas tardes a todos, compañeros de corporación y vecinos que estáis aquí o en casa viendo el pleno a través de la tele municipal. Bueno, yo creo que ya tanto la delegada como los anteriores compañeros han explicado casi sobradamente de qué trata el pleno que manejamos ahora. Creo que el punto en el que hace o incide el compañero del PP no viene recogido en el punto que estamos tratando, puesto que no se modifica. No viene. No sé si eso tendría cabida. Y bueno, nosotros atendimos las explicaciones en la comisión informativa. Y principalmente, bueno, se nos trasladó que al estar inmerso en el plan de ajuste, pues eso limita bastante las opciones del ayuntamiento y que esa era la principal causa por la que los impuestos y las tasas tenían que subir este 2%. Pero desde la comisión hacia acá nosotros hemos estado hablando con otros ayuntamientos de la provincia de Sevilla que también se encuentran en situaciones similares en plan de ajuste y que también tienen que estar sometidos al control del Ministerio de Hacienda. Y bueno, nuestra sorpresa ha sido que la mayoría de estos municipios no están subiendo los impuestos, no están realizando un aumento de sus ingresos a través de subir las tasas y los impuestos municipales. Claro, nos hemos interesado en saber cómo se gestiona eso desde otros municipios. Y básicamente otros ayuntamientos hacen dos cosas. O no lo suben, o no lo suben y siguen cumpliendo con el plan de ajuste acordado, por lo que finalmente con la negociación con el Ministerio, el Ministerio entiende que de forma global ese ayuntamiento está cumpliendo con todas las directrices, con la regla de gasto. Y pues de alguna forma el Ministerio le permite el no subir los impuestos a los vecinos. Y luego está aquellos municipios que lo que le solicitan al Ministerio es revisar las medidas que están acordadas y modificar algunas cuestiones. Por ejemplo, pues otros municipios no dudan en recortar diferentes partidas de gastos para así poder reducir también partidas de ingresos como son los impuestos y las tasas que pagan los vecinos. Claro, nosotros sabemos que, bueno, que este ayuntamiento viene cumpliendo con el plan de ajuste tal como le encomienda el Ministerio de Hacienda. Claro, nuestra pregunta es, bueno, ¿por qué no hacemos nosotros como hace el resto de municipios? Y no subimos los impuestos. Al final, todos los ayuntamientos funcionan, exceptuando características propias muy concretas, de formas similares. Y a mí me trasladan que es algo habitual, es algo que se puede hacer. Y que también recortando el gasto, el gasto más superfluo, el gasto que tiene menos sentido o que tiene menos sentido cuando tu ayuntamiento está dentro del plan de ajuste, pues se puede también recortar estos ingresos, se puede recortar el que finalmente año tras año se vaya subiendo los impuestos a los vecinos. Así que nosotros creemos que hay otras vías y que se puede explorar otras maneras de cumplir con el plan de ajuste sin tener que subirle a nuestros vecinos el pago de sus impuestos y de sus tasas. Nada más en esta intervención. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la señora delegada de Hacienda en su segundo turno. Muchas gracias, señor alcalde. Pues, en primer lugar, con respecto a la pregunta que planteaba o la afirmación que planteaba la portavoz de alternativa local con respecto al impuesto de vehículos, yo ya lo he dicho en mi primera intervención, que el impuesto de vehículos es cierto que está al máximo, que estaba al máximo desde años anteriores, desde antes que nosotros llegáramos al Gobierno y que ahora mismo, pues, con el plan de ajuste no se puede bajar. No es que hagamos ningún favor ni nada, simplemente es que estaba al máximo. Después usted comentaba que el IBI de dos hermanas era menor que el de los palacios y nosotros hemos hecho, usted no ha hecho la comparativa, pero nosotros sí hemos hecho una comparativa. Y con respecto al IBI urbano, perdón, dentro de los 15 municipios más grandes de la provincia de Sevilla, los palacios están en el 11. Es decir, 10 ayuntamientos tienen un tipo impositivo más alto que los palacios, como Cama, como Lebrija. Entonces, no es cierto ese dato que usted plantea. Con respecto a los gastos, y ya le contesto también al portavoz del Partido Socialista, la verdad que entiendo que los datos hay que cogerlos de un documento oficial, no lanzar aquí una afirmación sin contrastarla con los datos. La liquidación del año 2018 es un documento oficial que tenemos todos los grupos y ahí viene reflejado y viene reflejado cómo nosotros año tras año vamos rebajando la deuda del ayuntamiento y también viene reflejado cómo los gastos corrientes de nuestro ayuntamiento han sido menores que en 500.000 euros con respecto al año anterior. Entonces, la afirmación que hace tanto el Partido Socialista como la portavoz del Partido de Alternativa Local está debidamente contestada. Con respecto a lo que planteaba el portavoz del Partido Popular de la modificación del plan de ajuste, pues como ya le he explicado en mi primera intervención, en el 2012 nosotros teníamos un plan de ajuste en el cual los impuestos subían el 4%. En el año 2018 las condiciones eran las idóneas y cumplíamos con las previsiones de ingresos y gastos de ese plan de ajuste y por eso hemos podido bajarlo al 2. Ahora, cuando aprobemos el punto anterior de acogernos a… posterior, perdón, de acogernos a estas ayudas del Gobierno central, es cuando el Gobierno de la Nación nos aprueba estas ayudas, nos modifica nuestro plan de ajuste y entonces cuando podremos estudiar si podemos o no en el año 2021 congelar todos los impuestos o no, pero eso lo tendremos que estudiar una vez que nos lo aprueben y una vez que tengamos nuestro plan de ajuste. Ahora mismo no, el plan de ajuste que tenemos en vigor dice que tenemos que subir el 2% y la verdad pues que yo creo que debemos de ser un poco más congruentes con nuestras votaciones y responsables también, porque la verdad que no podemos decir que sí a acogernos a las ayudas, a todas las ayudas que el Gobierno central nos da, pero sin embargo decir que no o abstenerse a los condicionantes y a los requisitos que el Gobierno también nos impone. Creo que debe ser razonable y congruente con las decisiones y razonable y congruente con las votaciones. Si votamos sí a acogernos a las ayudas, también estamos votando sí a cumplir con los condicionantes. Con respecto al único recibo que también hablaba el portavoz del Partido Popular, pues bueno, como ya explicamos, me parece, el año pasado y en otras ocasiones, pues el OPAE fue y muchos de los vecinos de los palacios los que nos plantearon la posibilidad de cambiar el plazo en dos recibos y en cambiarlo en un único recibo, tal como estaba hacía muchos años y en otros municipios de la provincia, que no somos nosotros un caso excepcional. Nos lo decían porque en el mes de junio se juntaban el cobro de la entrada de vehículos, se juntaban también los sellos de los coches y entonces pues acumulaba el primer plazo del IBI con estos recibos y suponía un gran deservoso para muchas familias. De ahí pues que aprobara, pues la propuesta nuestra era aprobar en este plenario la modificación del pago del IBI en un único recibo, con la posibilidad, que eso usted no le ha dicho, de que voluntariamente todo aquel que quisiera del 1 de enero al 30 de junio, pues podía entregar a cuenta pues todo lo que pudiera o hubiera la posibilidad que tuviera los plazos. Así, el primer año, pues entendemos que ha sido, como ya se explicó en el pleno pasado, 1.300 familias las que se han beneficiado de esta forma de pago. Es el primer año que tenemos este sistema de pago. Entendemos que para el año 2020, pues serán muchas más las familias que se acogerán a este sistema. Lo que también decir que anteriormente no se podía hacer entregas a cuenta de forma telemática y a partir de ahora pues sí, será mucho más cómodo. Las familias no tendrán que desplazarse ni a lo paz, ni tendrán que perder cinco minutos de su tiempo, sino que directamente de su casa pues pueden hacer esas entregas a cuenta. Y nosotros, pues este equipo de gobierno lo que quiere es dar la mayor facilidad a aquellas familias que así lo necesiten y da más posibilidades a todos los vecinos de los palacios. Porque si una familia quiere pagar un recibo, solamente el recibo en noviembre, puede hacerlo. Si una familia quiere pagar el recibo en dos veces, como estaba antes, también puede hacerlo. Porque puede entregar a cuenta del 1 de enero al 30 de enero la mitad y después en noviembre se le cobraría la otra mitad. Y si una familia que no puede, pues quiere pagar poco a poco a 10, a 20, a 30, pues también le damos esa facilidad. Entonces, nosotros entendemos que este es la mejor opción para esas familias que más lo necesitan. Muchas gracias, señor alcalde. Con respecto a lo que planteaba el portavoz del Partido Socialista, que había otros municipios que no estaban subiendo los expuestos, es que eso dependerá de lo que el plan de ajuste de cada municipio. A nosotros es que por la deuda tan elevada que nos dejó su partido, el Partido Socialista, a nosotros nos impusieron las dos medidas. Aumentar los impuestos y reducir los gastos. Para que le quede usted claro. Y eso es lo que estamos cumpliendo, simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Alternativa Local en su segundo turno. Gracias. Bueno, no lo dije antes, perdón. Pero mi grupo, el Grupo Municipal Alternativa Local va a votar a favor de estas ordenanzas fiscales. Como dije en mi primera intervención, sabemos que el plan de ajuste al que nos acogimos en 2016 para hacer frente a las deudas que teníamos es muy restrictivo y que nos obliga a subir cada año el 2% la mayoría de estos impuestos municipales. Y, por tanto, entendemos esta subida y vamos a votar a favor. Con respecto a esa afirmación que ha hecho de que yo estaba equivocada, creo que no nos hemos entendido. Yo he dicho que hay muchos pueblos cercanos que pagan menos que nosotros. Y usted ha dicho que hay 10 pueblos que pagan más. Es que a mí me gusta compararme con los pueblos que pagan menos y que tienen mejores condiciones que nosotros para aprender de ellos. Y me gusta compararme con el que va mejor, no con el que va peor. Eso, para mí, es el consuelo tonto. Pero bueno, con todos los respetos del mundo. Era un refrán simplemente. Y nada más. Que Alternativa Local va a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias por el sentido de anunciar su voto. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Sí, bueno, el Grupo ALO no se ha pronunciado sobre nuestra propuesta. Entiendo que se le ha ido. Entiendo que… Bueno, no sé lo que entiendo, pues se le ha ido. El PSOE decía que no tiene cabida si tiene… Bueno, que no tiene cabida. No han hecho la modificación porque entiendo que se debe debater aquí y aprobarla aquí. Si aquí se aprueba, se modifica y se incluyen las ordenanzas. Y las ordenanzas se apruebarán con esa modificación. Por eso no vienen las ordenanzas. Cuando se lleva una propuesta a la Comisión Informativa no se modifican las ordenanzas. La ordenanza viene a pleno tal y como se presentan en la comisión. Y aquí se debate las aportaciones que hagamos cada uno. Y si hay que modificar con esas aportaciones, pues se modifica. Si aquí se aprobara, volver a los dos plazos como antes, pues esas ordenanzas se modificarían y se presentarían con esa modificación. Por eso no vienen las ordenanzas. Hay ciertas cosas que ha dicho el portavoz del PSOE con las que estoy de acuerdo, porque nosotros también, ya lo hemos dicho aquí en alguna otra ocasión, hay municipios, y ya nombré en el anterior pleno alguno que otro, que están aclogidos a planes de ajustes e incluso a fondos de ordenación, que es la otra característica que nos obliga y que no suben los impuestos. ¿Por qué? Porque su plan de ajuste lo han hecho de tal manera que en un momento determinado no les ha obligado a subir tanto los impuestos o incluso a congelar en algún año. Es todo cuestión de voluntad política. Pero esto es, vuelvo a decir, esto es el mismo debate de todos los años. Ustedes que no y nosotros que sí. Y hay municipios y ejemplos que sí. Habla usted de la comparativa del libro urbano. Efectivamente, esa comparativa que usted dice es verdad. Pero también hay que tener en cuenta la renta que tienen los ciudadanos de Tomares o los ciudadanos de Dos Hermanas o los de Utrera y la renta que tenemos nosotros. Es que nosotros la renta declarada es casi un 30% inferior a la de la media de todos esos que usted ha puesto ahí. Y entonces no es lo mismo que un rico pague mil euros que que un pobre pague mil euros. No es lo mismo que una persona que gana tres mil euros al mes pague quinientos euros de IBI que una persona que gana mil euros al mes pague mil euros de IBI o trescientos euros de IBI o quinientos. No es lo mismo, ¿verdad? Es que eso se llama esfuerzo fiscal. Entonces, las comparativas, cuando se hacen comparativas hay que tener también eso en cuenta, lógicamente. Dice, es que un francés gana de media dos mil euros y un español mil quinientos. Claro, pero es que el nivel de vida en Francia es el doble que es de aquí. Entonces, cuando se hacen ese tipo de comparaciones hay que tener en cuenta también esos parámetros, ¿verdad? Bueno, entiendo por su intervención que no van a atender mi petición. Bueno, ha hablado usted de que no he dicho que se podía pagar en las veces que cada uno quisiera. Y, efectivamente, los que han querido se han enterado y han podido. Han ido, mil y algo de personas, al parecer, que ya se ha reconocido, reconoció el alcalde del pleno pasado, que eran muy pocas, a pesar de toda la gran campaña mediática que se ha hecho al respecto. Y yo creo que la clave está para entender que la anterior fórmula era mejor que esta, en que la clave es poder. ¿O usted cree que todo el mundo tiene acceso a las redes hoy en día para telemáticamente hacer eso? Yo creo que no. Yo pienso en mi madre, por ejemplo. O usted piensa que todo el mundo está viendo la tele local para enterarse de que el IBI se puede pagar. O usted cree que todo el mundo ha tenido todo el tiempo del mundo para ir una mañana a la OPAE, perder allí la mañana entera para hacer un pago. Es que la gente, todo el mundo no puede, ni se entera, por mucho que queramos. Bueno, lógicamente, y eso está más claro que el agua, yo dudo, y lo dijimos en aquel momento, nadie se cree que ustedes tuvieran en la puerta de su sede una cola de gente pidiendo que lo pusieran en una sola vez. Eso no se lo cree nadie. Ni el cazó a la manteca, vuelvo a decir. Se lo cree. Pero bueno, ustedes insistían que sí, que había muchísima gente. Y yo, me van ustedes a perdonar, pero yo creo que eso no se lo cree nadie. No se lo mayor fórmula, es una fórmula comúnmente aceptada por todo el mundo. Nadie criticó eso. Y sin embargo, ustedes sabéis que esa nueva fórmula que habéis puesto ha sido criticada por una gran parte del pueblo. Y hoy en día hay mucha gente que lo están criticando. Es que el que vive al día, desgraciadamente, muchas personas, cuando ha llegado junio y ha visto que tiene la posibilidad a lo mejor de ir a pagarlo, me dice, bueno, pues me voy a aguantar. Y no lo ha pagado. Eso también lo ha, hay muchos casos de eso. Y ahora llega, y usted ha puesto que en junio hay que pagar muchas cosas. Pero y en septiembre o en estos meses no ha habido que pagar cosas. El colegio, las ferias, después de las vacaciones. Es que cualquier fecha es mala. Unas fechas serán más buenas para uno y otras fechas serán más malas para otro. Pero lo que sí es cierto es que poniéndolo en dos plazos se le facilita al 100% de los ciudadanos. Al 100% de los ciudadanos se le facilita. Por lo tanto, no entendemos, de verdad, no lo entendemos. Yo creo que no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Porque aquel que quisiera en un plazo, de verdad, ¿qué problema tiene en hacerlo en dos? Es que no veo qué problema puede tener. Es que al revés, no hay crítica. Nunca la ha habido esa crítica. Nunca jamás. Bueno, volviendo al tema de lo del plan de ajuste, hablan ustedes también que estudiarán la bajada para el año que viene. Bueno, a mí me gustaría recordar, y termino con esto, que ustedes mucho aquí criticar que no se puede, no se podía bajar a los impuestos, que no se pueden hacer bonificaciones, pero ustedes en campaña electoral que han prometido. ¿O no han prometido ustedes eso? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si hasta en vuestro programa electoral habláis de bonificaciones fiscales en una reunión con Agama, por ejemplo, que lo hizo Agama Público. Y ustedes, en el debate que usted tuvo con Rafa, usted habló de incluso hasta de bajada de impuestos en un futuro. Está ahí grabado. Está grabado. No estoy mintiendo. Yo, de verdad, el punto que viene ahora le van a dar a ustedes la posibilidad de que, al tener los pagos más flexibilizados durante el tiempo, pues tengan ustedes, por favor, yo ya les pido, por favor, que no suban más los impuestos en los próximos años, porque yo creo que no van a tener excusas con lo que vamos a aprobar a continuación, si es que no se puede. Bueno, nada más. Veo que ya dije en mi primera intervención que íbamos a condicionar nuestro voto a los dos plazos del IBI. La verdad es que cualquier propuesta que ponemos nunca es aceptada. Y termino ya con esto. Nunca es aceptada y no entendemos por qué. Y creemos que es una propuesta que todo el mundo, que nadie la criticaría. Pero, bueno, en definitiva, esa era nuestra condición. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Ha consumido usted dos minutos más de su tiempo. Pero, bueno, es nada que haya que terminar la intervención. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista, que si se extiende también un minuto más o dos, pues, para respetar la igualdad de todo el mundo, pues, tendrá también derecho a ello, igual que el resto de portavoces. Bueno, gracias de nuevo. Con respecto a varias cositas que ha dicho la compañera Rocío Olay. Ser congruente, nos ha dicho. Ser congruente con lo que decís. Pues, mira, congruente es que si hay ayudas, subvenciones, aportaciones que puedan llegar a este ayuntamiento para una mejor economía, pues, bueno, si lo vemos correcto, lo apoyamos. Claro que sí. Porque nosotros lo que queremos es que tener la mayor cantidad de posibilidades. Ahora, luego, cuando eso llega, ya es vuestra responsabilidad. Ya es vuestra responsabilidad, porque soy los que, además, con mayoría decidí, podéis aprobar presupuestos y decisiones sin que sea necesaria la participación del resto, sino por vuestra propia mayoría. Ahora, también estamos en oposición. Tendremos que fiscalizar cómo hacéis uso de esa fiscalidad, ¿no? Entonces, estamos aquí para decir ciguana y tragar con todas las propuestas que hagáis. Pues, no. Tendremos que exponer lo que nos parece en cada punto. Aquello que nos parezca bien, pues, lo diremos. Y aquello que nos parezca mal, pues, también lo diremos. Y ha dicho también una expresión de… Le queda claro, en referencia otra vez a las deudas, de dejadas… Claro, lo que me queda claro es que cada vez iniciáis más el discurso poniendo el escudo de esto es vuestro, esto es de la herencia. Cuando todavía nadie ha dicho nada, ya venís por delante poniendo el cartel de la herencia. Cuando todavía no hemos dicho nada, nadie ha cuestionado nada y estamos dialogando. Lo que me queda claro es que queréis seguir en vuestro noveno año de mandato, noveno año de mandato, excusándose con esa excusa ya muy gastada. Lo que me queda claro es que no queréis hacer nada por reducir los impuestos, que al final lo pagan los vecinos. Y lo que me queda claro es que así, dejando en manos de las tasas y de los impuestos de los vecinos, pues, realmente, qué bien, es que los vecinos al final son los que poquito a poco están ahí aumentando lo que pagan, poquito a poco están llenando la hucha. Ustedes seguís con el escudo en su noveno año y los vecinos ven cómo se les suben los impuestos. Y nosotros lo que hemos hecho es venir a proponer, porque hemos, claro, dice, no con papeles, pero si en cada ayuntamiento, que son muchos los ayuntamientos de esta provincia que lo han pasado mal. Están saliendo y no están subiendo los impuestos. Se puede hacer. Ahora, hay que recortar algunos gastos, pero es que hay que recortar algunos gastos. Claro, venir de donde venimos, del año de campaña electoral, tener que hacer frente a diferentes compromisos y decir que no vamos a subir y que no va a disminuir los ingresos. Pero es que eso también es responsabilidad. Y ha puesto en nosotros cuestiones que nosotros no hemos dicho o que no hemos insinuado. Nosotros no hemos dicho que no hayáis rebajado el gasto en los últimos años. No lo hemos dicho. Si a lo mejor puede tomarse esto hasta como un halago, que sabemos el esfuerzo que se ha realizado. Ahora se va a subir casi 200.000 euros el presupuesto en festejo, en festejo, en muchos gastos que no son necesarios. Y vamos a subirle los impuestos a los vecinos. Es que se van a subir los gastos en muchas partidas innecesarias, pero a los vecinos este año otra vez le vamos a subir los impuestos. Y no le subimos los impuestos de los vehículos y del IBE porque están al máximo. Pero como nosotros aquí siempre vamos a tener a Izquierda Unida con el escudo de la herencia para no responsabilizarse de nada, pues no es manera siquiera de explicárselo a los vecinos y tampoco de pedir el apoyo al resto de la oposición, que al menos pediríamos responsabilidad. Porque después de nueve años hay decisiones, las habrá acertadas y también decisiones que nosotros consideramos que no son las correctas. Y nosotros no estamos a favor de que se les suban los impuestos a los vecinos sin reducir gastos superfluos que se pueden reducir en este ayuntamiento. No puede ser que sean otra vez los vecinos los que con su bolsillo hagan frente a la mejora económica de este ayuntamiento. Muchas gracias. Tiene la palabra para finalizar la señora delegada de Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a intentar contestar a todos. En primer lugar, pues agradecer el voto manifestado por la portavoz de la alternativa local. Agradecer el voto afirmativo. No es la primera vez que demuestra su coherencia. Y desde aquí puedo agradecerle la votación. Detallar algunos pueblos en los que está el IBI más alto que en el nuestro. Y así le contesto al portavoz del Partido Popular. Porque, por ejemplo, en Morón de la Frontera nosotros ahora mismo lo tenemos en el 0,5797 y en Morón de la Frontera en este año 2019 ha estado en el 0,6611. En Lebrija en el 0,68. En Cama en el 0,675. Y usted piensa, le pregunto al portavoz del Partido Popular, que en las cabezas, en Lebrija, en Utrera, en todos estos que tienen los IBI mayor que en nosotros, tienen menor renta que nosotros. O mayor renta que nosotros. Más o menos estamos en las mismas condiciones y en condiciones similares. Con respecto a lo que planteaba el portavoz del Partido Popular, que era una voluntad política en la modificación del plan de ajuste, pues yo no estoy de acuerdo. Porque el plan de ajuste nos lo ha aprobado el ministerio. Y lo mismo no es un ayuntamiento que tenga una deuda de 10 millones como nosotros, que tenemos una deuda antigua de más de 100 millones. O teníamos. Porque la deuda ya la hemos ido rebajando año tras año. Entonces, no es lo mismo. Con respuesta a la propuesta que planteaba del único recibo, pues la verdad, usted hablaba de las redes telemáticas, que nadie accede, que todo el mundo no puede acceder. Pero usted, en el pleno anterior, lo que usted criticaba era que la gente tenía que ir andando a lo PAE. Eso era su crítica a las entregas a cuenta. Ahora esa crítica no vale. Ahora vale que telemáticamente a todo el mundo no le llegue. Nosotros le damos las dos opciones. Telemáticamente y que puedan ir a lo PAE, a la oficina, para poder pagarla. Usted lo que pasa es que no se acuerda. Porque usted dice que quiere que esté en dos pagos. Nosotros nos acordamos de las familias más necesitas. De las familias que no pueden hacer frente en solo dos pagos. Y que si en el primer pago se le pasa el plazo, después tiene que pagarlo con recargo. Con este único recibo, con las entregas a cuenta, todas las familias que no lo puedan hacer en dos pagos pueden hacerlo en varios pagos. No en dos, sino en seis, en siete o en ocho. Y, sin embargo, no tiene ningún tipo de recargo. Eso es pensar en las familias más necesitadas. También nos habla usted de que nosotros no teníamos… Que nadie se cree que nosotros tuviéramos en las puertas de la sede a muchas personas pidiendo el único pago o el pago en un único recibo. Pues, mire, usted, las mentiras tienen las patitas muy cortas. Y usted en la campaña electoral se aclamó ante las elecciones que nosotros cambiábamos el pago de recibo a un único pago porque nosotros nos queríamos que los vecinos vieran la subida del impuesto del IBI. Y eso, pues, las mentiras tienen las patitas muy cortas y se ve que ahora los vecinos ya tienen este IBI. Nosotros pueden ver todos los vecinos que el impuesto, el tipo impositivo, ha quedado congelado. Y no es esa subida brutal que ustedes anunciaban en campaña electoral. ¿Vale? Entonces, no sé esa información de dónde la sacó. Bueno, con respecto a lo que planteaba el Partido Socialista, pues, la verdad que es verdad la labor de la oposición de fiscalizar. Lo que yo la verdad que no entiendo es cómo usted puede hablar de eficacia y de gestión y querer darnos nosotros lecciones de eficacia y de gestión. Porque usted, que no se le olvide, representa a las personas que aquí han arruinado a este pueblo, que han farceado las cuentas, que han gastado el dinero de las subvenciones en cosas que no debían. Han dejado sin patrimonio nuestro pueblo y un largo de mala práctica. Usted no quiere que nosotros se lo recordemos, pero es que no tengo más remedio que recordársela. Ya se lo dije en el pleno anterior, que es que dice usted que eso es del pasado, pero yo le explico que esto es nuestro presente y es nuestro futuro, por desgracia. Si ustedes no hubieran dejado una deuda de más de 100 millones de euros, pues, a lo menos nosotros no estábamos aquí con estas ordenanzas fiscales y con un plan de ajuste que tenemos que cumplir aumentando los impuestos por casinos, los exige el gobierno central y rebajando los gastos, como ya lo he dicho anteriormente, que nosotros en la liquidación usted puede ver todos los datos. Y nosotros, año tras año, reducimos la deuda total de nuestro ayuntamiento y reducimos los gastos corrientes. Yo no sé qué gastos superfluos está usted insinuando, que nos dinamicemos, incentivemos ciertos eventos, pero es que no sé a qué se refiere, dígalo usted. Usted, por ejemplo, nos dice que nosotros hacemos encaje de bolillo, créanme, para que sigan funcionando las escuelas de danza y música, que sigan funcionando las talleres de igualdad, que sigan funcionando los talleres de las personas mayores, las guarderías, los servicios de las crúes, las piscinas, todo eso lo hacemos. Entonces, no sé a qué gasto en concreto se refiere usted. Sin lugar a dudas, por terminar, esta propuesta de ordenanza sigue la línea que entendemos y emprendimos hace ya muchos años, una línea de una gestión responsable, una línea de cumplir con los compromisos adquiridos con el Gobierno central, porque no, como he dicho anteriormente, no se puede decir sí a cogernos a las ayudas y después decir no o abstenerse cuando tenemos que cumplir los requisitos o las condiciones que nos imponen. Esto no es serio, tenemos que ser responsables. Y traemos hoy aquí una propuesta de ordenanza, como he dicho anteriormente, de una subida lineal del 2% de la tasa de los impuestos y de los precios públicos, pero que los grandes impuestos, el ICIO, el impuesto de vehículos y el IBI quedan congelados y no suben nada. Y la verdad, ¿ustedes creen que es fácil congelar el tipo impositivo de IBI, que es uno de los conceptos con los que más recauda este ayuntamiento? Pues no, no es nada fácil. Pero con un gran esfuerzo, con una gran contención del gasto, rebajando la deuda año tras año y, en definitiva, con una buena gestión, pues podemos traer hoy aquí esta propuesta de ordenanza. Por todo ello, para poder seguir manteniendo todos nuestros servicios públicos y para poder cumplir con el plan de ajuste que nos exige el Gobierno central, pues pido de nuevo el voto afirmativo de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias. No habiendo más palabras en el punto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba el punto con los votos a favor de los grupos alternativa local, Izquierda y Progreso, Izquierda y Unida y el voto en contra de los grupos popular y socialistas. Y no habiendo más asuntos en este primer pleno extraordinario, pues se levanta la sesión. Bien, pues reanudamos el funcionamiento del pleno con la celebración de la sesión extraordinaria y urgente, convocada para las 19 horas en tiempo y forma y procediendo antes del orden del día, pues lógicamente, a justificar la urgencia de la misma, para la que esta alcaldía asume la portavocía. Y la urgencia, como ya se le trasladó a los señores concejales de los diferentes grupos municipales, pues obedece a que el día 7 de octubre la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda aprueba una resolución que se da a conocer el día 8 de octubre y que contempla una serie de medidas de ayuda financiera a las que se pueden acoger una serie de ayuntamientos de toda España. Los Palacios y Villafranca, según los datos del Ministerio, pues está dentro de esa relación para diferentes medidas. Y se establecía el día 8 de octubre, pues un plazo para que los ayuntamientos nos acogiésemos entre el 9 y el 22 de octubre a las citadas medidas, mediante acuerdo plenario. No pudo llevarse al pleno ordinario de la semana pasada, porque por cuestiones de tiempo ya estaba convocado y la intervención tenía que preparar el expediente. Y una vez que se ha preparado el expediente por parte de intervención y estando prevista para hoy la celebración del pleno de ordenanzas fiscales, pues para evitar celebrar un pleno a última hora, el lunes, antes de que finalizara el plazo, pues se ha aprovechado la ocasión y se ha convocado con carácter urgente esta sesión y que se celebrará, si así lo acuerda, el pleno de nuestro ayuntamiento. Lógicamente, pues pido el voto a favor de la urgencia. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los señores concejales presentes. La urgencia, señor secretario. Y iniciamos, por tanto, el orden del día en el primer punto. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo. El punto segundo de este pleno extraordinario urgente es la solicitud de adhesión a las medidas 3 y 4 de la resolución de 7 de octubre de 2019 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Señora interventora. Bueno, una explicación antes de empezar el punto. Aunque ya se lo he comentado a todos los portavoces y he dado la copia, el importe y las condiciones del préstamo salían en la plataforma del ministerio con unos datos que yo llevé a la comisión informativa del día 15. Esta mañana el ministerio había cerrado la plataforma y ponía que en breve la abriría. Y esta tarde, cuando he vuelto, ya la ha abierto y ha habido una modificación en el importe. Ha subido un poquito el importe que nos van a conceder respecto al que llevé en la comisión informativa del día 15. Entonces, he modificado el importe e incluso he añadido un párrafo por si hubiera alguna otra modificación que pudiera formalizarse la operación por decreto del alcalde y dar cuenta al pleno en la próxima sesión plenaria que se celebre. ¿Vale? Y el punto, pues se trata de solicitar la adhesión a la medida 3, agrupación en una sola operación de todos los préstamos formalizados hasta el 31 de diciembre del 2018 con el fondo en liquidación de financiación de pago a proveedores y con el fondo de ordenación. Este préstamo agrupado entraría dentro del fondo de ordenación por un importe de 35.327.139,90 euros, con dos años de carencia, por lo que la primera liquidación de intereses sería el 31 de diciembre de 2020. La primera amortización de capital sería el 31 de diciembre del 2022. El préstamo vencería el 31 de diciembre del 2035 y al tipo de interés de prudencia del 5 de octubre, que es el último publicado, que es el 1,167. Esa sería la medida 3, que es obligatoria. Y, en segundo punto, solicitar la adhesión a la medida 4, ampliación del periodo de amortización de esa operación única en 10 años adicionales más. Segundo, tercero, aprobar la modificación del plan de ajuste adaptándolo al nuevo periodo de amortización. Cuarto, aprobar el compromiso de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del plan y, en su caso, aquellas que requiera el Ministerio de Hacienda. Y, último, delegar en el alcalde presidente o persona que legalmente le sustituya para llevar a buen término este acuerdo y formalizar la operación de préstamo única con el fondo de financiación. En el caso de que se modifique alguna de las condiciones del préstamo del decreto de aprobación del mismo, se dará cuenta en la primera sesión plenaria que se celebre tras su formalización. Bien, muchas gracias. En este punto asumirá la portavocía del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda Unida esta alcaldía. Como decía la señora interventora, las medidas que se contemplan en esta resolución del Ministerio de Hacienda consisten en agrupar en un solo préstamo todos los préstamos que teníamos formalizados a 31 de diciembre del año 2018. En este caso, pues, se trata de los tres préstamos que tuvimos que pedir como consecuencia del plan de pago a proveedores en los años 2012 y 2013 y también los fondos de ordenación en los que se nos ha incluido por parte del Ministerio de los años 2015, 16, 17 y 18. En total, estamos hablando de agrupar una serie de préstamos que suman un importe de 35.327.000 euros. Al acogernos a esta medida, pues, el Gobierno nos concede dos años de carencia, que es una ventaja importante. Se establece también a un tipo de interés de prudencia financiera, como ha detallado la señora interventora, prudencia financiera, que al tratarse de préstamos a largo plazo, el Gobierno establece un tipo de interés diferente a cuando es prudencia financiera a corto plazo, que hace poco suscribimos una póliza al 0,2. De todas maneras, eso lo establece el Gobierno de España. Si no nos acogiésemos a estas medidas, a finales del año que viene, de 2020, ya empezaríamos a amortizar, pues, el principal de un buen número de préstamos. Acogiéndonos a esta medida, a la medida número tres, a la primera de ellas, que además de carácter obligatorio lo establece el Gobierno para los municipios que se encuentran en riesgo financiero, y nosotros lo estamos, pues, el 21 de diciembre del año que viene, pues, pagaríamos una sola letra de intereses de esos préstamos de unos 400.000 euros. El 21 de diciembre del año siguiente, pues, pagaríamos otra letra también solo de intereses. Y ya nos iríamos a diciembre del año 2022, fecha en la cual, pues, pagaríamos de una sola vez, pues, la amortización del principal del préstamo más los intereses. Acogiéndonos solo a la medida número tres, pues, nos concederían un plazo de amortización hasta el 31 de diciembre del año 2035, y nos permitiría, lógicamente, pues, en estos dos años, pues, seguir con ese esfuerzo grande de reducción de todo lo que es la deuda a corto plazo, todos los reintegros, fraccionamientos, y que son los que presionan de una manera mucho más fuerte a la tesorería municipal, porque el nivel de exigencia de esta deuda, pues, es inmediato, porque se tiene que abordar, pues, en un periodo muy corto de plazo. En ese sentido, bueno, pues, nos permitiría tener dos años en los que, de manera progresiva, pues, seguir reduciendo toda esa deuda, al igual que lo hemos venido haciendo estos años, pues, obteniendo diferentes medidas de refinanciación. La medida cuatro, que es diferente a la que he mencionado anteriormente, pues, es una medida que es voluntaria, pero que va en consonancia con la tercera, y que muy difícilmente se podría explicar al Ministerio de Hacienda acogernos a la medida tres y no acogernos a la medida cuatro, porque nos disminuiría muchísimo la letra que tendríamos que pagar de amortización. Es una medida, desde mi punto de vista, desde el Gobierno Municipal, necesaria y muy positiva, y ahí coincide también, lógicamente, la intervención. Y, además, es una medida demandada por este ayuntamiento en muchas ocasiones al Ministerio de Hacienda y por otros muchos ayuntamientos como el nuestro. Con la cuarta medida se ampliaría en diez años más la amortización de los préstamos que vamos a agrupar en uno solo. Y, pues, significaría también que, al ampliar en esos diez años el periodo de amortización, pues, a partir de diciembre del año 2022, pues, pagaríamos una letra que es un millón de euros menos que la que pagaríamos en el caso de no acogernos a esa medida cuarta. O sea, en vez de pagar unos 2,7 millones de euros de una sola vez, pues, pagaríamos un millón 690.000 euros. Como es lógico, decía antes, al flexibilizarse las condiciones financieras, ampliando ese periodo de amortización, pues, hay que modificar el plan de ajuste, como ha dicho la señora interventora, el que aprobamos en septiembre del año 2018. Y será el Ministerio, una vez que se apruebe por el Pleno, la solicitud de acogernos a las dos medidas. En la primera estamos obligados, pero en la segunda es voluntaria, las medidas tres y cuatro, pues, el Ministerio de Hacienda actualizará los cuadros de amortización y, al aumentarse los años en los que devolveremos la deuda tan importante que tenemos, pues, también se mejorarán los números, las magnitudes importantes que tenemos, como el remanente de tesorería, el ahorro neto y, desde luego, pues, mejorará bastante el nivel de suficiencia financiera de nuestro ayuntamiento. También, como refleja la señora interventora en su informe, y es importante destacarlo, nuestro plan de ajuste variará simplemente en cuanto al periodo de amortización, a ese periodo de carencia y en las letras que iremos pagando durante todo el periodo. Pero no se establece ninguna condición fiscal nueva. Es más, nuestro deseo, y vamos a trabajar para ello, es que una vez que entre en vigor este nuevo plan de ajuste y el Ministerio nos apruebe la medida cuatro, porque en la tercera entraremos de manera automática, pues, trabajaremos con el Ministerio de Hacienda para poder modificar nuestro plan de ajuste, teniendo en cuenta que se incidirá de manera positiva en todos esos datos, como el remanente de tesorería, que es el que mide el nivel de solvencia de nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, no habría que adoptar medidas nuevas en el plan de ajuste, que es algo que todos hemos destacado aquí en muchas ocasiones, que nuestro plan de ajuste, pues, nos exigía, por el elevado volumen de la deuda, tanto reducir los gastos del capítulo uno y el capítulo dos, que durante varios años lo hemos tenido que reducir en millones de euros y luego mantenerlo congelado, no subirlo y, además, también, pues, como se decía en el punto anterior, pues, aplicar determinadas condiciones fiscales. Y, como es una medida en la que es necesaria la aprobación por el Pleno, independientemente de que en la medida tres, pues, estemos incluidos de oficio por el Ministerio, pero se requiere la manifestación de la voluntad plenaria y también para acogernos a la cuatro, pues, lógicamente, hace falta el voto de todos los grupos que estamos aquí o, al menos, favorables de la mayoría absoluta, pues, se solicita el voto a favor de los diferentes grupos municipales. Tiene la palabra la señora Portado del Grupo Alternativa Local. Gracias. Antes de nada, me gustaría pedir que se nos facilitara el cuadro de amortización cuando fuera posible, ¿vale? Y, para empezar con el punto, como dice en el informe de la interventora, según acuerdo de comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, se aprueban medidas de apoyo a ayuntamientos mediante la modificación de las condiciones financieras en casos de retenciones en los tributos del Estado y en los préstamos formalizados por ayuntamientos en riesgo financiero. Y, en la resolución, se aprueba la relación de ayuntamientos que pueden solicitar la aplicación de las condiciones financieras específicas a los préstamos en el fondo de financiación a entidades locales. Nuestro ayuntamiento, como nos explicó bien la interventora en la comisión, puede acogerse a estas medidas simplemente por el hecho de cumplir que presenta un nivel de deuda viva superior al 110% de sus ingresos corrientes liquidados a 31 de diciembre de 2018. Estas medidas que se plantean son cinco, de las cuales nosotros, como bien se ha explicado antes, nos hemos acogido a dos. Una, que es la medida tres, que es obligatoria, que lo que propone es agrupar todos los préstamos formalizados antes del 31 de diciembre de 2018 en una única operación. Y otra, que es la medida cuatro, que es voluntaria, que propone ampliar el periodo de amortización en diez años adicionales. La medida tres no supone un gran cambio en las condiciones en las que actualmente se están pagando los préstamos, pero la medida cuatro sí, porque nos ofrece dos años más de carencia y, además, no es lo mismo pagar la misma cantidad en diez años más, porque supondría que la cuota anual disminuiría bastante. Desde Alternativa Local vamos a votar a favor, entendiendo también este cambio de última hora que nos ha explicado la señora interventora, porque, aunque estas medidas conlleven estar pagando diez años más, pues la verdad es que la cantidad total que hay que pagar cada año disminuye bastante, como se nos dijo, pues un millón de euros al año que se pueden emplear en otras cosas. Y con respecto a este dinero que vamos a dejar pagar cada año, a mi grupo Alternativa Local le gustaría hacer un ruego que desde el ayuntamiento se adquiera el compromiso de destinarlo al pago a proveedores, que en la mayoría de los casos son autónomos, pequeñas y medianas empresas de nuestro pueblo, que a su vez emplean a vecinos y amigos, que generan puestos de trabajo en nuestro municipio y que están muchos asfixiados por la deuda que este ayuntamiento tiene con sus empresas. Entonces, nos gustaría arrancar el compromiso de que este dinero que vamos a dejar de pagar anualmente se destine al pago a proveedores. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias también a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Me gustaría empezar mis palabras dando un mensaje de ánimo a nuestros paisanos, porque en definitiva vivimos todos en el mismo país de Cataluña y, por supuesto, a las fuerzas de seguridad del Estado, que lo están pasando bastante mal en esas tierras. Esperemos que la tranquilidad y la normalidad llegue cuanto antes a las calles de la comunidad autónoma. Me gustaría hacer primero la justificación de por qué votamos sí a la urgencia. Y es muy fácil, lo va a entender todo el mundo y muy rápido. Esto es un pelotazo. Esto es un pelotazo para el ayuntamiento. Esto es una medida espectacular. Y esto… Me gustaría también hacer un relato de los hechos. Nosotros llegamos en el 2011, que además yo llego como concejal en el 2011, en mi grupo un montón de nuevos concejales llegamos también en el 2011, y llegamos a un ayuntamiento quebrado. Un ayuntamiento prácticamente en quiebra. Y uno de los motivos más importantes de esa quiebra no era otro que la gran deuda a proveedores que se tenía por el Ejecutivo Socialista en los últimos años. Esa deuda era una loza que impedía la normal funcionamiento del ayuntamiento. Y en 2012 llega un plan llamado plan de proveedores. Con el Gobierno Rajoy, con el ministro Montoro, llega el plan a proveedores. Un plan que llega en un principio con un interés alto para lo que podíamos pagar y con unas medidas bastante restrictivas. Y ahí empiezan nuestros planes de ajuste. El plan de ajuste, que en definitiva, y para que lo entienda todo el mundo, era simplemente decirte, te voy a dar dinero, pero tú a cambio me tienes que cumplir estas medidas. Y además esas medidas te van a servir para poder pagarme los dineros que me vas a tener que pagar, o que vas a tener que pagar los bancos, mejor dicho, a final de año. Está claro que todo este dinero tenía que salir de donde sale todo, de las arcas, de los bolsillos de los contribuyentes. Y hemos tenido que ir subiendo los respectivos impuestos para poder ir pagando. Pero también es justo decir que ese plan de proveedores se ha ido haciendo cada vez más fácil de pagar, porque se han encontrado medidas del Gobierno de España, como han sido después de ese interés, poner ese interés del 5 o 6% que era, hablo todo de memoria, a un interés en prudencia financiera, un interés en torno al 1% que hacía mucho más fácil el pago. En el 2015 se hace también un año de carencia, no hay ni un solo pago. Y después también hay una medida que pasa de pagarlo en 12 años, con los dos años de carencia, a 22 años, porque aumenta ese plazo a 10 años más y ya nos metemos en el 2035. Pero es que hoy, además, el Gobierno de España, una vez más, ha apostado y me dejo atrás los fondos de ordenación. Los fondos de ordenación son otra buena medida que viene del Gobierno de España, Gobierno Rajoy, y es justo decir que se han continuado con el Gobierno Sánchez. Medida ese fondo de ordenación que lo que hacía era reunir todos los pagos de un año, todos los pagos de un año de los préstamos y otras sentencias y otros pagos que tuviera que hacer el ayuntamiento, reunirlos todos, te daba la cifra entera y esa cifra entera que tú tenías que pagar al año te lo facilitaba pagar en otros 10 años. Y toda esta agrupación que estamos haciendo hoy con el punto 3, pues lo que hacemos simplemente es agruparlo todo, bajamos una vez más el interés, aunque sea una bajada más pequeña, pero bueno, baja otra vez el interés y además nos dan 10 años más. O sea que nosotros tenemos que votar sí a la urgencia y tenemos que votar sí a este hecho, porque es bueno para el ayuntamiento, es bueno para el funcionamiento, para el equipo del Gobierno, para que haga bien la función el equipo de Gobierno y, en definitiva, es bueno para los palacios de Villafranca y los ciudadanos de los palacios de Villafranca. Por lo tanto, nos encontramos con una situación de más facilidad para este pago de proveedores. Estamos hablando del pago de proveedores antiguo, en la deuda de proveedores antiguos y los fondos de ordenación que hemos ido arrastrando, que se agrupan todos y nos lo facilitan pagar. De tal manera que vamos a pagar intereses dos años y en esta legislatura solamente se van a pagar capital en diciembre de 2022, según nos dijo la señora interventora. Por lo tanto, es una medida fantástica para el pueblo, creemos que es positiva. Sí, es darle una pata para adelante a la deuda, hay que reconocerlo también. También seis millones más de intereses, hay que reconocerlo también. Pero bueno, estamos hablando de que estamos facilitando mucho el pago y vamos a estar pagando hasta 2045, pero de una manera muy fácil. Por lo tanto, desde este grupo municipal no tenemos que decir sino sí a esta medida y ojalá vengan cuantas más medidas mejor para facilitar el pago y que de una vez por todas este ayuntamiento pueda flexibilizar ese plan de ajuste, pueda bajar los impuestos y pueda invertir en nuestro pueblo para que nuestros servicios sean cada vez mejores y cada vez tengamos más servicios. Nada más en mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes de nuevo. Bueno, ya se ha explicado creo que suficiente que, bueno, es una medida que viene del Gobierno central, del Gobierno actual, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y que sigue la línea de una política de ayuda a los municipios, de ayuda a todas las entidades con dificultades financieras, pues para que mejorar esas situaciones y que de alguna manera las instituciones que están más cerca de la gente, pues tengan mejor capacidad financiera. Ya se han explicado también las condiciones, sobre todo nos quedamos con el hecho de que todos vemos que la reunificación de esa deuda, de esos 35 millones y en las condiciones en las que lo presenta la Comisión Delegada, pues son unas condiciones muy buenas que vamos a contar con dos años de carencia, que se nos acababa la carencia dentro de poco y, bueno, eso apretaba un poco más el ayuntamiento, que el interés bajo esa premisa de prudencia financiera se cumple y es beneficioso y entendemos que, bueno, que es una buena medida, esta medida de reunificación de los préstamos es obligatoria para este ayuntamiento, se tiene que acoger a ella sí a sí y en eso estamos totalmente de acuerdo. Es más, no se puede hacer nada porque estamos dentro de ese proceso y es inevitable. Sí nos ha llegado una comunicación con respecto a si era necesario que el punto 3 de forma individual viniera a pleno. A una pregunta de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ministerio ha indicado que si solo se acude con el número 3, no era necesario, acuerdo plenario, era necesario. No era necesario traerlo a pleno. Así que, bajo nuestra consideración, realmente lo que traemos a pleno es más el siguiente punto, aquel de adherirnos a la medida número 4 para la ampliación del periodo de amortización en 10 años más. Viendo las condiciones tan positivas del punto de la medida número 3, nosotros sí tenemos dudas sobre la conveniencia de alargar 10 años más el periodo de amortización de estos préstamos. Porque estamos en una situación en la que vamos a prolongar ese proceso en el que este ayuntamiento tiene que hacer cargo, se tiene que hacer cargo a la deuda. Nosotros optamos más porque se enfrente la deuda para poder ser resuelta lo antes posible. De modo que ya a 2035 siempre ha sonado una fecha muy tardía para estar con esta situación. Nos parece que alargarla a 2045, cuando todos hemos escuchado que la medida número 3 ya te ofrece condiciones financieras que todos hemos alabado, pues creemos que igual deberíamos en este ayuntamiento debería afrontar y saldar la deuda lo antes posible a fin de asegurar un futuro a partir del año 35 económicamente más factible y más viable. Realmente estamos en el presente, tenemos que mirar al futuro y haríamos bien en no hipotecar el futuro a los que vengan, ya que, oye, delante, gracias al Gobierno central tenemos una medida muy buena, como ha dicho el compañero del PP, un pelotazo, pues unas condiciones a las que nos tenemos que acoger sí o sí. Nosotros tenemos dudas de que, bueno, alargar esa deuda 10 años más después de todos los inconvenientes que ha traído, no nos parece la mejor opción, además de que conllevaría continuar con los planes de ajuste y, bueno, entendemos que se ha hecho un gran esfuerzo, tómanlo como un reconocimiento a su trabajo, pero optamos, nosotros optamos por encarar y finalizar la deuda lo antes posible en el año 35. Muchas gracias. Procuraré atender o responder a lo que han formulado los diferentes portavoces, que entiendo que votarán a favor por los que lo han anunciado y lo que se deduce de las intervenciones. Nos pedía la señora portavoz de Alternativa Local que diésemos prioridad al pago a proveedores, ya lo he anunciado más de una ocasión públicamente y nuestra prioridad número uno, una vez que en diciembre se terminen de pagar las nóminas, será el pago a proveedores. Hemos encarrilado la situación bancaria, tenemos todos los préstamos al día, estamos al corriente con Seguridad Social con Hacienda pagando el corriente y los fraccionamientos, estamos al corriente con la Hacienda Autonómica pagándole todos los reintegros de aquellas subvenciones derivadas. Y hay que recordar también, porque algunas veces parece que no se paga los proveedores, que en el año 2012, este ayuntamiento entre 2012 y 2013 pagó 25 millones de euros a los proveedores. 25 millones de euros que es lo que se debía por parte del Partido Socialista y luego hemos estado pagando los préstamos, porque de algunos de ellos tuvimos que empezar a pagar intereses antes de entrar en los periodos de carencia, pero no solo 25. Luego hemos tenido que pagar 6 millones de euros de la mancomunidad, de los que también han cobrado un montón de proveedores de nuestro pueblo y de la comarca. Y desde luego va a ser nuestra prioridad y para ello es importante acogernos a medidas como estas, porque nos permiten tener tesorería y oxígeno para afrontar esas obligaciones. Decía el señor portavoz del Grupo, por lo tanto coincido con la petición que me hace la señora portavoz del Grupo Alternativa Local. Decía el señor portavoz del Grupo Popular que es un pelotazo, una medida espectacular. La verdad que es una medida que hemos demandado en muchas ocasiones y que llevamos meses reivindicando al gobierno anterior de España y al gobierno actual. De hecho, más de una ocasión, ustedes lo saben, hemos encabezado desde los palacios con otros ayuntamientos andaluces medidas de flexibilización de lo que se conoció como rescate a los ayuntamientos, porque entendíamos que eran medidas muy duras, que en definitiva quienes las pagan es el pueblo, porque el ayuntamiento lo que hace es trasladar a otras administraciones lo que se recauda en el pueblo. Y de hecho, en el mes de febrero de este año, pues estuvimos la señora delegada Hacienda y yo en Madrid en una reunión con la FEM y el Ministerio de Hacienda, con los ayuntamientos que estábamos en riesgo financiero, y entonces nos dijo el gobierno de España que no se podían poner en marcha porque estaban en funciones. Y curiosamente, ahora que está también en funciones y es la misma situación, sí se puede hacer. Nos sorprendió mucho porque ya se podía haber aprobado en el mes de febrero y nos dijeron por aquel entonces que no. Pero es una grandísima medida. Y es cierto lo que ha dicho el señor portavoz del Grupo Popular. Nosotros hemos sido coherentes siempre. Nuestro ayuntamiento difícilmente hubiese podido tirar hacia adelante si no hubiese sido por las medidas que han sacado otras administraciones. Los que ya lleváis algunos años en este pleno sabéis que cuando hicimos el informe de la auditoría nos decían los expertos externos de este ayuntamiento. Los palacios, aún con ayudas externas, tienen muy difícil sobreponerse a la situación de endeudamiento que se ha encontrado en el año 2011. Y por eso empezamos a reclamar esas medidas. Y las hemos reclamado siempre. Y hemos dicho que las hemos aceptado y no nos gustaban los condicionantes. No nos gustaban las exigencias que nos ha impuesto el Gobierno de España. Siempre lo hemos dicho y hemos explicado al pueblo que aún no gustando nuestras medidas no teníamos más remedio que aceptarlas. Pero hombre, no se puede venir aquí diciendo que el Gobierno de España y que Montoro es un fenómeno que ha sacado medidas de ayuda y que luego las condiciones son culpa del alcalde. Porque también hay que recordar que si nosotros hemos salido adelante es porque el Gobierno de España nos ha impuesto actualizaciones catastrales y le ha subido el valor catastral a miles de vecinos en toda España. Y nosotros lo hemos dicho siempre con coherencia. Si nuestros valores estaban por debajo de la media de España, entendíamos razonable que nos lo subieran. No hemos mentido nunca. Y siempre hemos demostrado la coherencia. Pero no se puede decir que las medidas son buenas gracias al Gobierno de España y las imposiciones que nos establecen para darnos esas medidas no se mencionan. Porque las condiciones que nos han impuesto también han sido durísimas. De recortes en los gastos y de no permitirnos bajar los impuestos. De hecho, en los años 2013 y 2014 nos aplicaron una subida del tipo impositivo del IBI, que entonces es cuando sí ha estado lo más caro de nuestra historia. En el año 2013 nos la subieron al 0,60 y en el año 2014 nos la subieron al 0,62,5. Y luego nosotros la bajamos hasta el tipo que está hoy y lo hemos congelado en los últimos tres o cuatro años. Entonces, hombre, hay que ser justos. Y nosotros siempre hemos agradecido y reconocido las medidas porque nos hacían falta para salir adelante. Pero también hay que reconocer que las imposiciones que nos han llegado del Gobierno de España al final las ha pagado nuestro pueblo. Y decían también, creo que el portador del Grupo Popular y del Grupo Socialista, que era darle una patada al balón hacia adelante. A la deuda a largo plazo sí, pero nos permite reducir la deuda a corto plazo. Porque este año, en diciembre, terminaremos de pagar las nóminas. En noviembre del año 2020 terminaremos de pagar los siete millones y medio de euros con la Seguridad Social, incluyendo el millón y medio que nos derivaron desde IDELPA. Y para el año que viene y el siguiente, vamos a terminar de devolver los reintegros a la Junta de Andalucía. Por lo tanto, dejamos ahí la deuda a largo plazo, pero mientras tanto vamos bajando la deuda a corto plazo. Y el día de mañana podremos afrontar de una manera mucho más flexible esa deuda a largo plazo. Y se ha dicho por ahí que nos venían seis millones de euros de intereses más. Ese dato tampoco es correcto. La refinanciación de las operaciones conlleva, en la primera medida, o como vamos a cogernos a las dos, seis millones de euros. Pero hay que recordar que allá por el año 2012 y el 2013, tan solo los planes de pago a proveedores, ya nos establecían ocho millones de euros de intereses. Y luego los fondos de ordenación. Por lo tanto, al agrupar esas operaciones, es verdad que vamos a pagar esos seis millones de euros de intereses. Pero no son más. No son seis millones de euros más. Es que desde que se impuso, cuando se firmaron los planes de pago, un 5,9% de interés a como lo tenemos ahora, al 1,1%, pues aquellos intereses iniciales se han rebajado en millones de euros. Por lo tanto, siendo, agrupando todos los préstamos y, por tanto, la deuda a largo plazo más grande que la que se obtuvo solamente con los planes de pago a proveedores, los intereses van a ser menos. Pero hay que pagarlos, como es lógico. Nada más. Y no me extiendo más e intento explicar a lo que me han formular los diferentes portavos. Se tiene la palabra la señora portavos del Grupo Alternativa Local. Gracias. Bueno, nos alegramos que, como ha dicho la alcalde a partir de diciembre, cuando terminen de pagar las nóminas se les va a dar prioridad al pago a proveedores. Pero mi ruego era que ya que con ese millón de euros que vamos a dejar de pagar, que nos vamos a encontrar cada año acogiéndonos a esta medida, que se destine íntegramente al pago a proveedores. Porque es cierto que ya se ha pagado mucho, pero también es cierto que el periodo medio de pago a proveedores que tiene nuestro ayuntamiento es muy alto. Está en torno a un año. Y eso para una pequeña y mediana empresa de nuestro municipio es mucho tiempo y es una losa muy grande. Como he dicho antes, vamos a votar a favor a esta medida que entendemos que es buena para nuestro pueblo, para nuestro municipio y que nos va a dar un respiro. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias también a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Sí, bueno, sin ánimo de entrar en ninguna polémica de si es un fenómeno o no el señor Montoro. Me voy a quedar con simplemente que para muchas familias fue un fenómeno, porque le solucionó la papeleta el señor Montoro con su plan. Que después hay que pagarlo, hombre, por supuesto que hay que pagarlo. Pero le solucionó la papeleta con su plan. Y está claro que usted recibió una herencia mala. De eso estamos hartos de decirlo, hartos de escucharlo y hartos de verlo día a día. Pero ¿usted cree que el señor Montoro y el señor Rajoy se encontró una herencia mejor? La herencia recibida por el PSOE de Zapatero fue la peor de la historia. O sea que a medida que el país fue progresando, se fue mejorando ese plan de pago a proveedores. Que usted pagó 24 millones de proveedores, después se amplió y se pagó otra vez otro tanto y se pudieron pagar a más proveedores. Por supuesto, gracias al plan. Se metió en el banco, pero gracias al plan se pagó. Y en definitiva hemos ido mejorando. Hemos ido mejorando. Al principio esos intereses fueron altos. Estábamos hablando de muchos millones de euros. Después se mejoró la providencia financiera y se bajó ese interés. Y ahora, lo que me refería, que aunque alguien pueda decir que se va a pagar 6 millones de intereses, creemos que en total es un plan espectacular para el pueblo. Es un plan muy bueno para el pueblo. ¿Por qué? Porque además ya de las facilidades que estábamos tomando, que han hecho que se pague poco capital en estos siete años que llevamos con el plan de proveedores, porque había un año de carencia, porque se le dio primero dos años de carencia al principio, porque hemos pagado poco capital, ahora va a suponer que no tengamos que pagar capital, en definitiva, hasta diciembre de 2023. Eso sin olvidarnos del fondo de ordenación, que permitía todos los pagos que tuviéramos que hacer en un año, llevarlos a pagar en diez años. Es como si a nosotros nos dice, ¿usted cuánto tiene que pagar de hipoteca al mes? Yo, 450 euros, más 150 de trajeta, 200 de coches, pues los reúno todo lo que tiene que pagar al año, y esos 8.000 euros que usted tiene que pagar al año, me los paga a mí en diez años. En definitiva, son facilidades. Ha ido mejorando ese plan. Y ojalá siga mejorando. Yo ya lo digo abiertamente, ojalá siga mejorando. Que sí, que usted lo ha reivindicado, por supuesto. Que le han reivindicado muchos pueblos, por supuesto. Que todos estábamos cansados de pedir medidas de las administraciones supramunicipales. Pues sí, y veíamos e hicimos una oposición totalmente responsable con estos temas desde el principio hasta que vimos que ya empezamos a levantar la cabeza. Y ahora vemos que viene otra buena medida del Gobierno de España. En definitiva, tenemos que alegrarnos sin entrar en ninguna polémica. Simplemente eso y decir que vamos a votar a favor como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el sentido de anuncios de su voto. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. De nuevo, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que Montoro era un fenómeno, pero cada uno tendrá una concepción diferente de qué tipo de fenómeno ha sido Montoro para este país. Bueno, más allá de eso, bueno, recordar que aquí se incluye deuda de…, deuda del negociada en el 12 y también deuda proveniente de los diferentes fondos de ordenación del 16, con fecha del 16, del 17 y del 18. O sea, fondo de ordenación en la que se ha incluido deuda también forma parte de esa deuda en el fondo de ordenación la gestión del Gobierno actual, deuda del Gobierno actual, que se ha incluido dentro de este montante gracias a esos fondos de ordenación. Verá, porque todos sabemos, por ejemplo, que la deuda a proveedores está por encima de los 7 millones de euros, que no baja de esa cifra y que el pago de esa deuda está en torno a un año. Entonces, bueno, nosotros queremos puntualizar ese detalle porque hay que ser coherente y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ya pedimos en el anterior pleno que, en la medida de lo posible, con los fondos FEA y también con los beneficios que aporte el punto 3 de este acuerdo, pues que vaya destinado, evidentemente, a proveedores y también en la medida de lo posible a las diferentes deficiencias que nos trasladan los vecinos en nuestro pueblo, como puede ser la mejora del servicio de limpieza. Para seguir siendo coherente, se ha trasladado muchas veces a los vecinos que el volumen y la importancia de esta deuda era tal que nos tenía y que nos iba a tener atados hasta el 2035, vendiendo esto como una auténtica barbaridad. Todos lo hemos escuchado, los vecinos lo han escuchado y, de alguna manera, todos estamos hartos de escucharlo, nos suena. Entonces, ser coherente, decir que hay una medida obligatoria que facilita mucho la economía del ayuntamiento, que ya te ofrece muchos beneficios, pero luego querer alargar esa deuda hasta el 2045 y ahora el trasladarle a los vecinos y decirle a los vecinos «vamos a estar hasta 2045 pagando la deuda», ¿quién se va a responsabilizar de eso? Nosotros entendemos que… y, además, podemos elegir entre alargar la deuda o enfrentar la deuda y pagarla lo antes posible. Nosotros sabemos que ya los vecinos conocen sobradamente los detalles, que saben que el ayuntamiento iba a tener dificultades hasta 2035, que hoy saben que van a tener mejores condiciones de aquí a 2035. Nosotros no creemos que haga falta extender todo esto al 2045, cuando cada vez como nos trasladan la economía del ayuntamiento está siendo mejor y podemos o nos obligan a acogernos a este plan. Para nosotros está claro, no votamos la adhesión a la reunificación de esos 35 millones, porque es obligatorio, no hacía siquiera falta traerla al pleno. Realmente, lo que se vota a continuación es, si queremos alargar la deuda hasta el 2045, estar hasta el 2045 en el plan de ajuste y creemos que, en la opinión del Grupo Municipal Socialista, debemos afrontarlo para salir de este plan de ajuste lo antes posible y afrontar el futuro a partir del 2035 o ya inmediatamente, gracias a las condiciones que ofrece este plan, mirar al futuro de una mejor manera y no tener que estar alargando esta situación hasta nada más y nada menos que el 2045. Nada más. Muchas gracias. Voy a intentar responder brevemente. Nos pedía la señora portavoz del Grupo Alternativa Local incidiarlo del pago a los proveedores. Le repito, coincidimos. Y también hay que recordar que, desde que el PP y el PSOE modificaron el artículo 135 de la Constitución, pues la prioridad es el pago de la deuda, aunque no nos guste. Eso lo acordaron el Grupo Popular y el Grupo Socialista que modificaron la Constitución por encima de los proveedores de cualquier otra cosa. Por lo tanto, tendremos que ver los números positivos y si la entreventora dentro de la liquidación del presupuesto. Pero, desde luego, prioridad a partir de enero y todo lo que estamos destinando al pago de nóminas atrasada se destinará a proveedores y otras cuestiones. Decía también el señor portavoz del Grupo Popular que ha sido una oposición responsable durante estos años y yo le reconozco que, a veces, durante los primeros años, siempre, ustedes al menos, el Grupo Andalucista entonces, hoy Alternativa Local, aunque también el Grupo Socialista muy pocas veces, pero en los últimos años han votado ustedes algunas veces en contra de las modificaciones del plan de ajuste para acogernos a las medidas y, lógicamente, si no hubiera sido por el voto del grupo mayoritario, que era Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, pues no hubieran salido adelante y no hubiéramos podido flexibilizar las medidas. Por lo tanto, oposición responsable. Sí, desde el año 2011 al principio, pero en los últimos años, a veces, agradezco que vuelvan a la senda de la responsabilidad porque la verdad es la que es, por mucha huerta que se le dé. Y luego, el Partido Socialista, que decía que no era necesario el acuerdo, pues la propuesta nos dice que tiene que ir en un acuerdo único, los dos puntos. Por lo tanto, en un acuerdo único vienen a cogernos a las medidas tres y cuatro. Decía el señor portador del Grupo Socialista que no deberíamos de prolongar diez años más la deuda para no hipotecar el futuro de las generaciones. Pues fíjese usted lo que han hipotecado, las trampas del Partido Socialista a unas cuantas de generaciones de nuestro pueblo a los que se les ha privado de poder acometer inversiones, pagar deudas. Está hablando usted del futuro, no vamos a hablar nosotros del presente. Luego, también dice usted una cosa, que para ser asesor de Hacienda se ve que es poco riguroso y debería estudiarse mejor usted los números. Porque habla usted que los fondos de ordenación son del año 2016, 2017 y usted intenta enredar ahí diciendo que es deuda del actual gobierno. Yo le invito a que se estudie usted por qué hubo que solicitar los fondos de ordenación. Y seguramente cuando usted estudie un poco para poder asesorar mejor en Hacienda y justificar los 43.000 euros que cobra o que va a cobrar en el año, pues se dé usted cuenta que el primer fondo de ordenación fue para regularizar préstamos de la Caixa que el Partido Socialista dejó sin pagar en el año 2008 y por lo que nos cobraron casi un millón de euros de intereses y tuvimos que acogernos. Luego, el fondo de ordenación del año siguiente fue para pagar la deuda de 2.700.000 euros de la obra del desvío de los arroyos que ustedes pues tampoco pagaron. Y como eso, hubo una serie de cuestiones que se han ido acogiendo a los fondos de ordenación. Y en los últimos años, para que usted lo sepa y pueda asesorar bien, señor Valverde, los fondos de ordenación han sido para pagar el principal y los intereses de los préstamos que tenemos a largo plazo. Pero para que usted lo sepa y no lo olvide nunca, los préstamos a largo plazo que tiene este ayuntamiento en vigor, ninguno, ninguno los ha podido solicitar el Gobierno de Izquierda y Progreso de Izquierda Unida. Todos los solicitó y los impagó el Partido Socialista. Y estamos refinanciando las obras del PER del año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y otras muchas obras que el Partido Socialista, con su gestión maravillosa, pedía préstamos para financiar la aportación municipal. Y nosotros, como no podemos pedir préstamos, tenemos que pagar Martín Martín. Y encima los préstamos que ustedes no pagaron. A eso responden los fondos de ordenación de los años estos en los que estamos refinanciando la deuda que dejó el Partido Socialista. Espero que la haya quedado a usted claro. Y, por supuesto, los planes de pago a proveedores, el 1, el 2 y el 3, a deuda que el Partido Socialista dejó en pesetas. Algunas estaban en pesetas y arruinaron a cientos de pequeñas empresas de nuestro pueblo. Para que lo tenga usted eso en cuenta. Y, aun así, la deuda sigue bajando cada año. Fíjense ustedes. Vienen ustedes las cuentas municipales que ahora son públicas y se presentan. Antes no. Antes las falseaban el Partido Socialista. Y todas estas cuestiones que decía el portavoz del Grupo Socialista, yo creo que justifican el que hoy se aprueben aquí a acogernos a las dos medidas. Uno, a ampliar ese periodo de carencia dos años y reunificar todos esos préstamos en uno solo. Y el otro, a ampliarlo hasta el año 2045. Porque le voy a recordar otro dato. Cuando nos acogimos al Plan de Pago a Proveedores, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca fue el segundo que pidió más de toda la provincia. Detrás de Sevilla Capital. Sevilla Capital pidió con 700.000 habitantes y no sé cuántos millones de euros de presupuesto. 42 millones de euros. Con 700.000 habitantes. Los Palacios con 38.000 tuvo que pedir 25 millones de euros. Casi el triple que dos hermanas, que tiene más de 100.000 habitantes. Más del doble que Alcalá de Guadaira. Y si quiere le voy diciendo a todos los ayuntamientos de la provincia para que nos hagamos una idea de por qué tenemos que flexibilizar las condiciones. Porque cuando se dice aquí, hombre, nosotros proponemos pagar la deuda cuanto antes. Diga usted cómo. Subiendo los impuestos, si ustedes los quieren. Ni nosotros tampoco. Estamos gestionando bien para no tener que hacerla. Recortando gastos, pues le voy a recordar otra cosa para que usted la tenga en cuenta. Para que cuando usted hable de festejo no hable tan alegremente. Porque dice usted, hombre, es que a lo mejor han gastado ustedes en festejos. Mírese usted el Plan de Ajuste. Mire usted cómo en los capítulos 1 y capítulos 2 hemos tenido que rebajar y dejar congelar la cifra. No la podemos subir. Pero recuerde usted la última feria del Partido Socialista que pagaba hasta 60.000 euros en un concierto. Y se gastaron en la última feria más de 200.000 euros en actuaciones. Más de lo que cuesta organizar una feria entera. Así que cuando usted hable de prudencia en el gasto, dígale a sus compañeros alcaldes, a los que llevan los mítines, y pasea usted orgulloso, que le expliquen el daño que hicieron al pueblo de los Palacios de Villafranca y que usted está avalando aquí, siendo portavoz de esas políticas y militando desde entonces. A ver si eso se lo explican en la diputación, ahora cuando le dé un par de cursillos, para ir mejorando como asesor. Y no habiendo más palabras, procedemos, por tanto, a la votación. Votos a favor del punto, votos en contra. Se aprueba el punto con los votos a favor del Grupo Alternativa Local, Grupo Popular, Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, y el único voto en contra del Grupo Socialista, señor secretario. Y no habiendo más asuntos, se levanta la sesión, agradeciendo la presencia de todos los asistentes.